Oye mujer, lo que has provocado en mi No tengo explicación, me uno en la razón que sucede Oye mujer, tu me has conquistado y yo Ni como decir lo que llore por ti, yo te amo Oye mujer, yo quiero darte un beso nomás Decirte lo que siento, cobijarte entre mis brazos Y ya no más Y póngale play al consín Adrián Acosta Oye mujer, yo me he enamorado de ti Y puedo ver la miel y un pétalo en tu piel Yo soy nada Oye mujer, tu me has conquistado y yo Ni como decir lo que llore por ti, yo te amo Oye mujer, yo quiero darte un beso nomás Decirte lo que siento, cobijarte entre mis brazos Y ya Mi vender, seguimos putureando A poco no mi reiki Oye mujer, yo quiero darte un beso nomás Decirte lo que siento, cobijarte entre mis brazos Oye mujer, yo quiero darte un beso nomás Y ya no más Oye mujer, yo quiero darte un beso nomás 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 Oye mujer, yo quiero darte un beso nomás